Música Hace frío en Pachacamaca Uy, un cafecito Uy, qué bonito ¿Esto es de ustedes? Sí, es nuestro Hola ¿Cómo estás? ¿Esto es un camión? No, es una moto Una moto furgón Qué lindo ¿Han curioseado por internet Las ideas o qué? Más o menos Pero también entre nosotros ¿Han visto los food trucks Que hay ahora en todo el mundo? Sí, en Australia Está en China mismo En Australia En China En Hong Kong Pero y el capital ¿Cuántos años hicieron Ustedes son súper jóvenes? Yo tengo 16 Yo tengo 19 Y ya 18 Ha sido en realidad Con el apoyo de nuestro abuelo Y de la familia Para empezar ¿Cómo deciden hacer este carrito? ¿Quién fue el que empezó la idea? Nosotros fuimos los tres Porque dijimos Hamos una barra de cartel Como la verdad Que es sanitario Pero porque se conoce una barra Viene gente Pero a veces no viene Y como que no siempre Tienes cliente de la buena Así que dijimos ¿Por qué no? En vez de que te caiga el cliente a ti Coge al cliente Te pusimos la barra en un carrito Para que vaya donde el cliente Me vuelvo a decir El Espresso Y era increíble Con la máquina esa Que botaba vapor Y uno tenía 12 años Y miraba el vapor Que salía del Arranchilio Que es esa máquina Pero más chiquitita Y nos gustaba todo ese asunto Y poner el café en el portafiltro Y eso y como salía todo Y nos encantaba Probaremos un cafecito Lo que te parece es un cappuccino ¿Está bien? Un cappuccino y una botifarra De pasada Ah ya, botifarra también Tenemos sándwiches y dulces Estos son pechitos Los brownies Qué bonito Todo está bien Caramba Todos lo preparamos nosotros Los detalles Lo preparan ustedes En el taller de todos ¿Y el sabor también lo hace usted? Yo también Todos lo hacemos nosotros Con la receta originaria de la abuela ¿Todos los días se van aquí O se van moviendo? En realidad tenemos varios puntos Tenemos uno que está aquí Es digamos El carrito que es más fijo Y tenemos otro en el centro industrial De kilómetro 40 De Lurín Y vamos de empresa en empresa Sirviendo el café a la gente El café así como antes El heladero iba con su café Algo así Le hacemos un delivery Pero personalizado Porque le llevamos el café a su puerta El cliente sale Y toma su café recién preparado ¿Y cuánto cuesta esta botifarra? Cinco soles Cualquier sal Eso no sé Que tenemos ¿Y qué café usan? De Vía Rica Vasco ¿Orgánico? Está mal Está buenísimo Lo que buscábamos era un grano Que sea suficientemente ácido Para que en taza de cappuccino Tenga un buen sabor Y que el espresso quede Suave Y que no está tan fuerte Como el amargor europeo Que se acostumbra a tomar allá Entonces buscamos un grano Que por lo general Se encuentra en Vásco En zonas céntricas del Perú Que dan sabores mucho más frutados ¿Y se mueve sin ningún problema? Sí, sin ningún problema Cerramos las puertas Y nos vamos ¿Qué significa la habilidad de esa autónoma? Bueno, tiene su tanque de agua De desagüe Su propia batería Entonces el carrito No necesita ningún punto de luz Para trabajar Tiene caños Tiene todo Pero un cliente Un cliente Un cliente Sí Señor Soy el abuelo Mucho gusto, Gastón Mucho gusto, señor Lo felicito Nos conocemos desde mucho tiempo atrás Pero Sí Yo fui uno de los primeros clientes En mi restaurante Claro Gastriz y Gastón ¿Cómo ha hecho para tener unos hijos? Unos nietos tan Aparte de tan Emprendedores El trabajo empezó con los padres Cuando yo estuve joven Tuve los hijos Y con los padres Me estaban contando Se les dijo Ustedes tienen que empezar un negocio Desde jovencitos Así es Aquí se produce para todos Aquí se produce el valor Empieza en el campo ¿No? Saben eso El hecho de que ustedes estén haciendo esto Impacta directamente A las personas que están trabajando en el campo Con su café Así es Impacta en el consumidor Que se va contento Feliz a trabajar también Así es Excelente, ¿no? Los felicito Muchísimas gracias Feliciais Muchas gracias Muchísimas gracias Feliciais 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 Feliciais